Bueno, ya estamos en este Tu Espacio, dejando totalmente a un lado los temas de política de los cuales hemos venido en todas estas jornadas. Hoy estamos aquí en este Tu Espacio para conversar y para que sea eso, ese espacio en el que ustedes puedan entender de qué se trata todo lo que hoy en Tamazula va a pasar, lo que este miércoles Tamazula está esperando y lo que está a unos minutos de que suceda. Hoy agradezco y es un gusto enorme para mí poderlo tener aquí y poderlo escuchar y que todos ustedes lo escuchen. Este es el Padre Ángel Espinosa de los Monteros y bueno, pues esperado por esta comunidad, por este municipio y por la región. Bienvenido, Padre. Muchísimas gracias, el placer es mío de estar aquí con ustedes y será un placer enorme estar esta noche, bueno, esta tarde, dentro de unos minutos, ya con los jóvenes y por la tarde con los adultos. Sí, bueno, ya lo hemos conocido, platicábamos antes, hemos tenido la oportunidad a través de este canal de estar compartiéndole a la gente algunos segmentos de lo que hace, pero sí quisiéramos conocer un poco más de quién es el Padre. Bueno, yo soy un sacerdote desde hace 21 años, 31 desde que me fui al seminario y me dedico desde hace unos 22, 23 años a orientar a matrimonios, todavía no era sacerdote cuando comenzaron a preguntarme sobre cuestiones familiares, etcétera, no es que haya yo estudiado algo especialmente y así estuve como siete años de sacerdocio hasta que volví a Roma a estudiar ciencias de la familia, bioética y ahora sí ya traté de prestar una ayuda pues mucho más seria a la gente y lo hago sobre todo a través de reflexiones, de renovaciones matrimoniales, cuando estoy en Roma o cuando estoy en Puebla pues lo hago también a nivel de terapia en un par de ocasiones, pero me dedico sobre todo a hablar a grandes públicos porque creo que el matrimonio está pasando ahorita por un momento en donde muchísima gente necesita reflexionar, renovarse, redescubrir de qué se trata, porque creo que nos están casando la gente mucho a la ligera, sentimientos, pasiones, matrimonios que se adelantan, matrimonios que se tuvieron que dar pues por motivos que todos conocemos y por tanto me dedico desde hace 21 años, 22 años, ayudar a los jóvenes y ayudar a los matrimonios. Es un experto y hemos escuchado algunas de sus charlas y nos habla tan claro pero que nos manda como el chaleco a la medida. Yo creo que lo que la gente necesita escuchar hoy es la realidad, no se trata de venir a decir un discurso filosófico, teológico, de echarse un rollo así impresionante de lo que es el matrimonio, los valores y virtudes del matrimonio, no, se trata de hablarle a la gente, ah porque para mí lo fundamental no han sido los libros, todo lo que yo digo lo he tomado de mi experiencia de hablando con miles y miles de parejas todos los días. Entonces, lo que yo les digo creo son sacando pues el común denominador, lo que se necesita para mejorar el diálogo, el amor, la intimidad, el cariño, la compañía, el buen trato, la relación con los hijos, la familia política, todo es cuestión la mayoría de las veces casi de sentido común y de una grande bondad y magnanimidad. Y yo voy a retomar uno, de pronto digo, ¿cómo le hace el padre para conocer? Y hablo de la mujer en el matrimonio, hablo de la mujer, de los jóvenes y digo, ¿y cómo le hace para conocer cómo nos desenvolvemos en el diario? Porque lo habla de una manera como si nos viera casi con un lente cómo vivimos las personas. Bueno, me dediqué muchos años en Guadalajara a atender diario, 10, 12 personas, citas cada media hora, 40 minutos, mitad hombres, mitad mujeres, escuchas una cantidad de problemáticas y así 7 años seguidos. Después voy y complemento con estudios, después viví un año en París y me di cuenta que somos todos iguales, más o menos cambia un poquito ciertas cosas, pero somos iguales, viví en Roma, después me fui a Colombia, más problemas, fui director de un colegio, atención a padres y madres de familia, regreso a trabajar a Roma, pero saliendo 6 meses a dar las reflexiones que yo llamo por todas partes y por tanto a recibir una cantidad de mails diarios, de problemas, de ayúdeme, etcétera, etcétera. Yo ni siquiera sé cuánto he podido ayudar porque no me interesa estar comprobando los éxitos o fracasos, yo trato de hacer todo el bien que puedo y pues me estoy retroalimentando con muchísima casuística y por tanto decía yo, todo lo que hablo, todo lo que digo es porque de alguna manera ya lo viví con la gente. Yo escuchaba una parte que decía, es tan fácil y tan sencillo entender a las mujeres. Más bien yo creo que se trata de cómo hacer feliz a un hombre y cómo hacer feliz a una mujer. Es que yo dije, mi esposo dije, mira ven siéntate, aquí te van a decir, está fácil, cómo me vas a hacer feliz, nomás primero déjame ver yo cómo te hago a ti feliz y luego escuchas tú cómo me vas a hacer feliz. Exactamente, sí, no, todo eso también es de pura experiencia hablando con gente y de leer mucho, en esta vida hay que leer, hay que formarse. Compártanos un poquito de cómo hacer feliz al hombre. No es la charla que traigo hoy. No, pero aquí con nosotros un pedazo. No, lo que pasa es que hay que comprender todo el contexto, he hablado una hora cincuenta minutos de que es el hombre, que es la mujer, el diálogo conyugal, etcétera, etcétera, y nada más al final de broma les digo, pues mira, ya creo que nos quedó a todos claros, para ser feliz a una mujer se necesita ser padre, hermano, chofer, mecánico, electricista, dulce, fuerte y comprensivo, caritativo, amable, digo todo lo que se me ocurre y digo para ser feliz a un hombre basta intimidad y comida y bueno, pues a la gente le hace muchísima gracia, pero en parte es una realidad. Pero es que es una gran realidad. La mujer es un poquitín más, no digo complicada, es más compleja. Sí. Una cosa es ser complicada y hay hombres y mujeres complicados y en cambio hay personas complejas, la mujer es un ser más complejo, una psicología más compleja, pero ni imposible, ni difícil, ni nada. Ni nada. Y lo mismo, existen hombres súper complicados y existen hombres complejos, pero también la mayoría de los hombres son un poquito más simples, no sencillos, porque sencillos es una virtud, es otra cosa, más simples en su psicología. Sí, la mujer, para el hombre el azul es azul y para la mujer es azul cielo, azul turquesa, azul marino y así nos la llevamos, ¿verdad? Así. Sí, desde ahí se divide. Hoy está con los jóvenes, en un ratito está usted aquí en el IESO Charro de Tamazula y ha dividido esa gran oportunidad de conversar no solamente con los matrimonios, sino con los jóvenes. Lo que pasa es que a los jóvenes hay que hablarles de lo que están viviendo ahora, noviazgo, amistades, conocemos la realidad, no iba a decir de nuestro país, la realidad del mundo. Millones de abortos al año, millones de niñas embarazadas, millones de matrimonios forzados, millones de matrimonios que no se quieren. Y uno dice, bueno, pues ni que fuera tan difícil el amor, o sea, ¿qué fue lo que pasó? Me embaracé a los 17, me puse de novia a los 15. Una cosa es hace 50 años, sí, mi abuelita se casó de 17, mi mamá de 19. Y otra cosa es hoy que la mujer estudia, la mujer trabaja, la mujer se prepara, ponerte ya de novia a los 15 años, embarazarte de 17, siempre un bebé será una maravilla, pero tampoco podemos engañarnos. A los 17 años una mujer tendría que estar sintiendo en la panza mariposas, no las pataditas de un bebé. Sí, es cierto. Es una tragedia, es un drama, son carreras frustradas, troncadas, etcétera. Y entonces hay que hablarles a los jóvenes de las ventajas de ser joven, las oportunidades, el mundo de los jóvenes, que no es el que nosotros teníamos. No. ¿Quién iba a pensar en Internet, en WhatsApp, en DVD, en Twitter, en Facebook, en una cantidad? Simplemente olvidándonos de lo que son las redes sociales, el Internet. Nada más. Simplemente la posibilidad de ver todo el mundo, todas las bibliotecas, la música, esto otro, clicando, enterarse de todos los temas. Nosotros que teníamos que ir a una biblioteca o leer un poco de algún libro, ¿no? Entonces las facilidades que tienen, cuando yo era niño había cuatro canales en la televisión. Cinco, creo. Me acuerdo, el dos, el cinco, el ocho, el nueve. Y más. Basta. Hoy que tenemos doscientos canales, los que quieras, los que contrates, ¿no? Este, con el Sky, con lo que sea. Ciento cincuenta, doscientos canales. Las oportunidades que tienen los jóvenes y evidentemente conocen muchísimo más cosas que nosotros. Y sin embargo, por una mala educación, yo no me atrevo a decir que son más felices que nosotros o que están más preparados que nosotros. Es más, los vemos más tristes, los vemos más, eso, más echados a perder. No todos, ¿eh? No. Las generalizaciones son espantosas. Sí. Hay gente muy bien puesta, con unos ideales bien claros, con una formación muy bonita y hay gente que ha echado la vida a perder o la está echando a perder. La misericordia de Dios es tan grande que aún habiendo echado a perder años y años, te puedes recuperar. Conozco mucha gente, los convertidos, esto, el otro, pero qué cantidad de gente tirando a la basura la única vida que tiene o desperdiciándola, malbaratándola. Entonces, a los jóvenes hay que hablarles del periodo que están viviendo. Cómo conocer a un hombre, a una mujer, de qué cosas enamorarte, cómo saber si es la persona de tu vida, cuáles son los peligros, cuáles son las ventajas. De todo eso voy a hablar hoy de la sexualidad, de hasta dónde, las típicas preguntas de los jóvenes, hasta dónde se puede llegar, porque hoy parecería que no hay límites. Quien no tiene, quien no quiere tener límites, pero por supuesto que va a echar a perder su vida, porque la parte de los condimentos de la felicidad son límites, exigencias, autocontrol, etcétera. Y en cambio a los adultos, por eso los separo, los adultos ya están casados, ya tienes un compromiso. Ya estás dentro. Ya estás dentro, tienes un marido, una mujer, tienes dos hijos, tres, cinco hijos, los que hayas querido tener, una familia política, un trabajo, ya es otra cosa. Y por tanto, cómo mantenerse ese amor, porque enamorarse es la cosa más sencilla del mundo. Te enamoras gratis, te enamoras a primera vista, te enamoras del primero que pasa, te enamoras estando ya enamorado. Esto del amor es una cosa increíble. Ah, bueno, pero lo interesante es cómo mantenerse, cómo perseverar en el amor. Y eso sí depende de nosotros. A veces, enamorarse no depende de mí. De pronto digo, estoy enamorado. Pienso en ella, pienso en él todo el día. Me enamoré. ¿Y qué hiciste para enamorarte? Nada. O sea, estoy enamorado. Van cuatro veces que lo veo, que la veo, ya estoy enamorado. A lo mejor ahí no dependió tanto de ti. En cambio, mantenerte en el amor. Eso completamente, cuando se bajan ya las hormonas, los sentimientos, las pasiones. Cuando empezamos ya la cosa en frío, depende de ti. Amor, cariño, detalles, intimidad, compañía, valorar a la persona, diálogo, capacidad de perdonar, capacidad para pedir perdón, una cantidad de cosas. Oración, porque también enfrentar o afrontar el matrimonio pensando que yo soy un tipazo, una tipaza y podemos así ya solos, nada más porque soy yo, hacerla y yo voy a ser fiel porque yo lo digo. Por lo general te encuentras con los golpes durísimos en la vida. Entonces, agarrarse de Dios, pues bueno, de todo esto hay que hablar con los matrimonios. Y todo esto al final va englobado. Jóvenes, matrimonios, familia. Así es. ¿Cuál es? De pronto el Padre Ángel llega y dice, ¿qué quiero hacer hoy en Tamazula con toda la gente? Porque sé que son miles de gentes que van a asistir hoy. A los jóvenes, hablarles clarísimo para que por lo menos nunca nadie pueda decir, es que no me dijeron. Que oigan hoy los jóvenes los peligros, las ventajas, lo maravilloso que es el amor humano, lo que les espera. Los jóvenes que voy a ver hoy tendrán entre 14 y 20 años, les quedan 60, 70 años de vida. Para trabajar, para amar, para formar una familia, para viajar, para amar a Dios, para tantas cosas. Entonces, que oigan hoy cuáles son los cinco peligros que tienen que evitar, o sea, los cuales aquí no te metas y la amplísima gama de posibilidades que tienen para ser felices. Y con los adultos no pretendo otra cosa más que renovarlos, reflexionar con ellos. A mí me preguntan, ¿cómo vienes a hablar del matrimonio si no estás casado? ¿Cómo nos vas a hablar de la formación de los hijos? Pues, ¿cuántos tienes? Yo trabajé un poquito en una parroquia, trabajé en un colegio, fui director de un colegio, he trabajado en clubes juveniles, trabajé en preparatorias, o sea que la experiencia se tiene. Pero más que nada es saber cuál es la formación que tiene que tener cada persona. No es que digamos, sus hijos necesitan esto, no, soy yo el primero, soy yo el primero que tiene que tener esto, 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 esto. Ah, bueno, pues, ¿cómo se lo vas a dar a tus hijos? No vengo a dar recetas maravillosas de los tres consejos, porque cada niño es diferente. ¿Cómo te voy a decir yo? Ah, ¿no quiere comer? Ponle la cena en la noche. A lo mejor no funciona, no funciona. Quítale la televisión, a lo mejor necesita más televisión porque tiene que abrirse un poquito más al mundo. No le pongas internet, a lo mejor lo que necesita es internet para estar en contacto, para salir de su mundo. Qué sé yo, ¿no? Que no salga tanto con amigos. A lo mejor lo que necesita son amigos porque es un introvertido. No vengo yo a decirte qué hacer con tu hijo, porque no sé quién es tu hijo. Hay niños, hay niñas, hay adolescentes, hay jóvenes. No vengo a eso. Vengo a decirte las seis cositas que no te pueden faltar en la formación de una persona. Formación de su inteligencia, su conciencia, su voluntad, su corazón, su carácter y su formación espiritual. Y te vengo a decir las cinco cositas que no te pueden faltar como papá a la hora de transmitir todo lo que quieres transmitir. ¿Qué es? Testimonio de vida, amor, formación diaria, orgoteo, límites, exigencias y muchísima oración. Bien, pues estaremos ya en un rato, ya de aquí, va Alienzo Charro de aquí de Tamazula. Ya hay gente esperándolo ahí, ya lo están esperando para escucharlo. Bueno, pues muchísimas gracias, va a ser un placer y ahí los esperamos a todos. Si alguno no se había enterado, dentro de tres minutitos en el lienzo charro con todos los jóvenes, boletos ahí en la entrada, no pasa nada, todos cabemos y a las ocho de la noche para los adultos. Ahí estaremos. Formas y educas o solamente domesticas, no te la pierdas, invita gente, hay boletos en la entrada, porque además de que nos vamos a divertir un rato, creo que vamos a reflexionar mucho. Muy bien. ¿Cuánto tiempo más o menos dura la charla? La de los jóvenes una horita, la de los adultos una hora cuarenta y cinco minutos. Perfecto, están todos invitados y pues nosotros ahí estaremos y es un gusto que haya tomado parte de su tiempo, que sé que ya lo están esperando para estar aquí con la gente, con toda la gente que nos ve a través de su televisión, a través de Canal 6 y por supuesto a todos los que nos siguen también a través de Internet de Tamazula para el Mundo, es un gusto que nos sigan y que usted haya estado compartiendo con ellos y que les haga la invitación personalmente. Muchísimas gracias, un placer y pues allá los espero ya en dos minutitos, allá nos vemos. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias y pues ya saben, hay que alistarse y hay que prepararse a partir de que el Padre Ángel se retire de aquí, pues hay que retirarnos todos para poder conversar y estar compartiendo con él estas grandes experiencias que tienen que ayudarnos. Es una manera de reflexionar, es una manera de poder decir si podemos, aquellos que sienten que algo faltaba, bueno, de pronto es como hay que echarle un poco de abono a la planta. Así es. Está hermosa, pero hay que echarle, nunca le va a sobrar el abono. Bueno, muchísimas gracias padres y vuelvo a decirles para que lo ubiquen y ya se les quede bien presente donde está en el lienzo Charro, le es el Padre Ángel Espinosa de los Monteros y estará en un ratito hablando con los jóvenes y en punto de las 8 de la noche. A las 8 de la noche con los adultos. Con los adultos, parejas o no parejas hay que ir. Lo que sea, 18 años en adelante. Parejas o no parejas, estamos todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias padre. Gracias. Y a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto que me dejen entrar hasta sus hogares. Yo soy su amiga Claudia Ortiz, hasta la próxima.